Aquí terminó la historia y los negocios del güero, con el polvo y la hierba hizo bastante dinero, pero un día la mala suerte lo convirtió todo en fuego. Una mañana temprano salió un avión de Colombia, despegó del aeropuerto una vez más en su historia, con rumbo a Guadalajara, esa era su trayectoria. Cuando bajó al aeropuerto, ya lo estaban esperando, eran muchas camionetas listas para el contrabando, nadie sabía el contenido, ni los que iban manejando. En estos negocios chuecos, traes la muerte por la espalda, puedes tener mucha plata, y a veces no tienes nada, eres rico por un rato, más de las veces te matan. Cuando bajaban la carga, una por una se iban, cuando quedó solo una, el güero solo llegaba, Se acercó a un carro negro, y un portafolio llevaba. Un helicóptero grande, bajó junto al automóvil, el cuero cerró el negocio, luego voló por los aires, Todo salía sin problemas, no falló ningún detalle. Apenas habían subido, se oyeron varios balazos, eran de cuernos de chivo, de requince y otros cuantos. Las helices les quebraron, se fue de pique hasta abajo. Yo les digo a mis amigos, los que traen este negocio, tienen que ponerse listos, o los despachan al hoyo. Vean lo que le pasó al güero, lo traicionaron sus socios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!